Venga a sentarse, por favor, pásenle el charango ahí. Mi amigo Seba, que acá tenemos otro para que nos denleguen. Claro que sí, gracias. Mira el maestro que viene a visitarnos hoy. ¿Qué tal? Desde Cochabamba uno escucha el charango y se transporta, ¿no? Es como, a mí me pasa con el charango, Alfredito, que me lleva así por cerros, montañas, como que te transporta el instrumento, ¿no? Eso es lindo y además, cuando escuchamos la música de charango, este instrumento mágico nos une a los bolivianos, porque se toca música de las alturas, de los valles, del sur, de Bolivia, del oriente boliviano, tan lindos taquiraris, tantos lindos ríos que tiene nuestro país. Cualquier género musical en el charango. Sí, y no solo eso, ahora en el exterior es un instrumento bastante principal en grupos de otros géneros. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, yo he tenido la suerte de hacer un pequeño rasgueo a un disco que está haciendo un gran cantante en Bélgica, Bruselas. ¿En Bélgica? Estromae se llama. ¿Cómo se llama? Estromae. Estromae. Estromae, sí. Es un famoso cantante. ¿Y qué está haciendo? En la gira del 19, me invitó para que grabe un fondito de charango para un disco que están haciendo. ¿Y él qué género toca? Él es un cantante. No, claro, pero su música es como rock. Sí, es un ritmo que están haciendo. Bueno, me pidieron que no lo difunda, ¿no? Solo te digo el dato. Primicia, entonces. Pero es un ritmo africano. Ya. Y americano, digamos, ¿no? Que están difundiendo y, bueno, lindos resultados, ¿no? Eso nos alegra. ¿Por qué? Porque este instrumento ya está en instancias mayores, ¿no? ¿Habla español él? ¿Habla español el señor? Sí, francés. ¿Y cómo se comunicó con usted? Usted parla francés, no me va a decir que... ¿Ah? Yo no parlo francés. A ver. Yo no hablaba, estuve el 80 por Europa y, bueno, estaba ya bastante dominando el francés, pero me vine a Bolivia y... ¿Y ahí hace cuánto? ¿Hace cuánto que se vino y ahí se quedó en Bolivia? Bueno, desde el 80 ya me quedé nomás, ¿no? Dos años estuve por Europa viajando. Sí, pues estuve leyendo. Después ya, posteriormente viajé allá, ¿no? Sí, ahí conoce Europa, conoce Asia. Claro, sí, estaba en Japón, en varias ciudades. Y esa es la alegría, ¿no, hermano? Que este instrumento, que es parte de nuestra cultura, es orgullo para nosotros. Y no solo el instrumento sonido, sino la música. Por ejemplo, los calullos a los japoneses les encanta. ¿El qué? Ese ritmo, el calullo. ¿El calullo? El calullo, sí. Usted arrancó con eso, ¿no? Sí, sí, justamente. Entonces, les encanta mucho. Conocen de nuestra música. Qué lindo. Investigan. Es increíble, ¿no? Bueno, tenemos tanto que charlar. ¿Usted tiene pinta de haber crecido cerca de una familia de músicos o me equivoco? No, más bien soy el único que nací con esa inquietud. Que casualmente, ¿no? Aprendí el charango cuando vi a alguien tocar. A mis 16 años vi a alguien que estaba tocando su charango y me di cuenta que había sido eso el complemento para mi espíritu. ¿En Cochabamba? Sí, en Cochabamba. ¿En qué zona de Cochabamba nació usted? Yo había vivido por la zona de San Pedro, la Universidad Mayor de San Simón. Ah, pero ahí mismo. Mis papás son migrantes, pero yo nací aquí en Cochabamba. Mirá vos. Sí. Y integró famosos grupos, tocó con reconocidos artistas, como lo decíamos en el inicio. ¿Se anima a tocarnos alguna punteadita cortita de lo que grabó con algunos artistas famosos para que uno ahorita escuche y diga, ah, mirá vos, ese había sido el charango de Alfredo Coca? Bueno, por ejemplo, ha sido un honor estar con Sabia Andina. Uno de los más lindos. ¿Cuál se acuerda? Claro que sí. ¡Hágame llorar ese charango, Alfredito! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! A ver, don Rafael Arias, grandes amigos, grandes artistas. Tenía el honor de estar en este grupo. Otra más, no me deje picadito, no sea malito. A ver, ¿cuál se acuerda con otro grupo? Bueno, este es mi paso por Amaru. Amaru. A ver, ¿cuál? Bueno, yo hice la música de esta salla, que bueno, sonó nomás. ¿Qué se llama el tema? Es comenzado así, la salla de amor. Escuchá. ¡Qué lindo, maestro! ¡Qué bárbaro! Otro gran decoro que tengo es con proyección. Ahí estamos escuchando la canción. Esa es. De Amaru. Sí, sí, sí. Salla de amor. Bueno, la música la hice yo, Dexter Pérez la letra. Resulta un éxito. Y eso es bueno, ¿no? Recordar cosas bonitas que se nos han ocurrido. Ahora, con proyección, por ejemplo. A ver, una con proyección. Escuchá. Un tema que ha gustado bastante. ¿Ya? ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? ¡Bien! 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 ¡Aplaudimos! ¡Ma-etro! Son experiencias vividas en las que estar en un grupo es como leer más libros aprender mucho más y eso es lo que voy a tener esa suerte de poder compartir con varios amigos, varios grupos muchos viajes gracias a eso he conocido lo que es Bolivia y cuanto más he conocido a mi país me he enamorado mucho más ¡Qué lindas palabras señores! Mientras más conocí a mi país, más me enamoré porque nos falta conocer mucho a veces Sí, pese a que hemos estado en otros países los cuales respetamos pero encontramos en Bolivia una magia Es que la tierra siempre va a ser la tierra Sí, sí, entonces esas costumbres esas tradiciones tan lindas nos inspiran ¿Y cómo decide ser solista usted? Bueno, ha sido más por las circunstancias tal vez de trabajo porque bueno, la última etapa con Amaru me tocó trabajar en una institución en la alcaldía en el área de cultura ¡Ah, no me diga! Sí, sí, he estado en el área de cultura Sí, he estado hay bastantes años y eso ha sido una experiencia muy bonita también porque es parte de gestión Sí, sí y la gestión también es un complemento de lo que es la cultura Fue presidente también, ¿no? Fue presidente de... Sí, de la Sociedad Boliviana del Charango por tres gestiones ahí es donde hemos hecho la orquesta de los mil charangos pero la suerte de hacer la dirección de aquello eso por ejemplo te comento hermano es una cosa muy linda si bien hemos logrado un récord Guinness de los mil una orquesta más grande del mundo de charangos ¿En serio? Sí, sí aparte de eso me he dado cuenta cómo el charango puede unirnos a los bolivianos porque cuando hacíamos la serie de ensayos que era en toda Bolivia teníamos que ir a La Paz, a Aruro, a Potosí a Chuquisaca a ver cómo estaba él ensayó entonces ahí tú veías que las divisiones sociales culturales, políticas desaparecían no había Es la magia de la música Sí, hay una experiencia muy bonita cuando vi que a una doctora estaba en la orquesta y al lado un albañil ya el albañil le decía pero doctorita esto es así a ver vea le estaba enseñando eso a mí me llegó mucho al corazón porque dije si en Bolivia pensaríamos de esa manera yo creo que la historia sería distinta sería diferente cuando nos olvidamos de las cuestiones de ideología y solo pensamos en algo lindo y grande que es Bolivia y eso yo vi en el charango una linda experiencia pequeñitos jóvenes el abuelito tocando por allá la mamá el papá abuelo pues y grandes artistas también el maestro Cabur Edi Navía Alejandro Cámara todos en la orquesta imagínense esa unión tan linda ahí no hay división política, cultural social todos bolivianos todos estaban ahí cuando acabamos ya nos abrazamos llorando todos somos pro Bolivia para eso hicimos gran mensaje le digo que somos pro Bolivianos también nos unimos nos unimos mediante la música el arte en fin ¿qué pasa? David tiene algo que quiere me hace yo por favor es que a ver yo tengo que decirlo esto Rorico el maestro dice que está grabando el charango para Stromae de por ahí nosotros hay canciones que escuchamos y no sabemos de dónde viene Stromae es un cantante compositor escritor músico belga conocido a nivel mundial tiene millones de reproducciones en YouTube y usted maestro está tocando con este grande de la música y de repente uno dice es Stromae ¿quién es Stromae? o sea de verdad eso es es tratoférico gracias gracias porque yo estaba perdido y muchos de repente no lo conocen bueno ahí está en contexto un grande mundial gran aplauso de verdad gracias yo te digo hermano como es esas personalidades ¿no? el señor bastante sencillo muy humilde diríamos así se hizo amigo hasta me obsequió un estuche que tenía lindo tomado el charango ¿no? mira vos sí o sea a eso me admira como es cuanto más grandes más sencillos ¿no? pero sabes cómo llega cómo llega a hablarte una persona que es grande en el mundo la canción mundialmente conocida a Lord's on Dance es Stromae esa mirá vos esa y va a estar el charango metido en esta producción internacional gracias al maestro Alfredo Poca que vamos a brindar por tenerlo esta noche señoras y señores qué honor qué orgullo y cochabambino o sea que sabe de comida también eso ¿qué platos le gusta más de cochabamba para comer? para comer bueno todo pero cuál es su preferido he estado más he estado más apegado a las partes costumbristas por ejemplo una lagua ¿la agua? ¿le gusta la lagua? el papahuay con su huevito su quesillo mote la comida del valle ¿no? ya me va hambre bien que sabe de comida bien que sabe de comida porque más adelante tenemos preparada una sorpresita oye y canta usted o no canta don Alfredo no intentó si alguna vez sí sí estábamos en la etapa de Amaru llegada a la segunda voz pero no sé parece que es por la naturaleza más me dedico siempre a lo instrumental siempre porque cuando uno canta ya digamos esa parte la deja para la voz ya pues lo que yo he hecho es todo instrumental entonces los recursos tienen que salir se la pasó a sus manos a sus dedos y ahí es donde canta con su charango sí qué lindo tenerlo no digo que yo tengo la razón pero diga usted eso es lo que yo he hecho ¿no? yo creo que usted tiene la razón yo también claro que sí por supuesto que sí la humildad que tiene don Alfredo me encanta es arquitecto además ya tiene unas décadas tocando el charango ha recorrido parte del mundo con este instrumento y es un boliviano al que hay que aplaudirle por todos los méritos y por haber llevado el nombre del boliviano gracias muchas gracias vamos a seguir conversando porque le vamos a preguntar de todo de todo hasta lo feo también ¿qué? por ejemplo ¿es boliviano el charango don Alfredo? bueno hay una historia muy importante rápidamente rápido sí en la época de la colonia Potosí era una de las ciudades más importantes del mundo ya por la plata las minas de plata entonces todo lo que se refiere al dinero a la bonanza económica atrae entonces de Europa se vino harta gente entre artistas comerciantes bueno de todo y ahí llegan el instrumento musical de allá lógicamente por tierra ha pasado por el Perú pero por el Perú era de paso ya ¿no? llega lo que es Bolivia ahora entonces nuestra cultura que quedó porque no fue dominada era el Alto Perú sí, sí, sí que era el Alto Perú entonces llega ese instrumento y nuestros indígenas que siempre han sido muy hábiles porque inclusive esa portada del templo de San Lorenzo en Potosí ya está hecha por un alumno indígena imagínese no es el escultor español que vino sino el alumno pero él ha hecho esa obra de arte tan bellísima entonces esa habilidad ha sido también empleada pues en la necesidad musical que ellos tenían ¿no? tenía muchas costumbres muchas tradiciones ya han agarrado el instrumento español y ya han empezado a adaptarlo ¿no? con distintas afinaciones formas de construcción tamaños que han ido en el tiempo incluyéndose en la cultura fundamentalmente en el norte Potosí encontramos una variedad grande de charangos ¿no? distintos que ellos lo usan como parte de sus tradiciones entonces es complejo el tema este de decir el charango no nació en Bolivia pero el charango por lo que usted nos cuenta los indígenas o la gente que personalizaron el charangón entonces hay charango boliviano claro que sí hay charango boliviano y no solo el norte Potosí tenemos Villa Serrano tenemos Alquile tenemos muchos lugares emblemáticos y además charanguistas que ellos han llevado en su tiempo por los años 20, 30 hacia la Argentina hacia el Perú el charango ahí empieza a expandirse sí, sí, sí ¿por qué? por la necesidad de las grabaciones en Argentina grababan los discos de Vitrola aquí no entonces han habido grandes músicos que han llevado el instrumento y ahí se ha ido quedando ya influenciado digamos para que pueda tener su característica está claro pero que tenemos charango boliviano tenemos y eso no nos lo quita nadie y eso y eso